suscríbete y activa la campanita no lo olvides y qué pasa panda bienvenidos a revientrun estamos en digital combat simulator con una 10d flaming cliff ya sabéis un módulo de estos arcades de digital combat simulator ideal para esta gente que no sabe muy bien si le gusta el tema de simulación iniciarse quiere aprender coger algo muy fácil pues bueno flaming cliff tenéis un montón de aviones todos muy fáciles de arcade todo muy por teclado entonces bueno hay que aprenderse 4 5 20 teclas con fibras en el joystick o lo que tengáis y bueno hoy vamos a hablar de unos armamentos que siempre me gusta y me ha parecido pues lo más entretenido de cualquier avión tanto el cañón como los cohetes me gustan mucho son muy divertidos para atacar la tierra y el cañón pues en este caso el a10 tiene un cañón de 30 milímetros ahí lo tenéis que está justo enfocándose y tiene mucha facilidad vale las teclas básicamente la c es cuando pasamos a modo aire suelo la que nos va a cambiar al cañón y bueno vamos a verlas a los controls y vamos a hacer la hace y ahí veis pues que la hace y le damos a bueno no lo veis porque está la cámara delante pero ya os lo digo yo que hay tu gran mod es el número 7 el número 7 es el modo aire suelo yo sólo tengo en el jotas si tenéis teclas suficientes es lo único que os hace falta para hoy pero veremos que ya en vídeos futuros como de cohetes que el cañón es una un arma tan importante en este avión que siempre la vamos a tener presente vale porque aunque tengamos los rockets nos aparecerá exactamente lo mismo que vais a ver hoy para los rockets pero simplemente poner rockets y demás con algún detalle pero también tenemos una cruce tita que generalmente va a estar un poco más elevada depende un poco del tipo de rocket y demás cohete vale perdonad que lo diga en inglés el tipo de los cohetes que bueno siempre va a estar ahí porque el cañón cuando pusimos el gatillo es la importante el gatillo la barra espaciadora vale la barra espaciadora el gatillo weapon fire para disparar el cañón así que ahora sí sí vamos a meternos en cabina y tener en cuenta que este avión hay que estar firmando constantemente dependiendo de la altura bueno perdón dependiendo la velocidad no la altura entonces que hemos dicho hemos dicho el número 7 verdad número 7 veis que ya me aparece aquí una cosa rara esa es una de las miras del cañón vale una mira estática pero en el momento que le doy a la hace que la tengo aquí puesta ahí está hace fijaros que me aparecen varias nomenclaturas vale tenemos aquí abajo barra y el número de proyectiles que tengo mil ciento cincuenta proyectiles balas si quiere decirlo así luego 4937 es la altura barométrica si es la altura barométrica como habéis escuchado fijaros que tengo muchas alturas tengo altura radírica altura barométrica no porque el manual dice que es barométrica porque esta diferencia me alegro que me hagas esa pregunta vale quiero entender que una es con respecto a nivel del mar y otra vez con respecto a no sé dónde vale entonces por eso hay diferencia pero ahí pone que es altura barométrica tiene sentido porque así cuando miramos nuestra munición sabemos la distancia que estamos por si estamos mirando la munición esta es la distancia metros por eso poner a ver y sabes la altura me queréis decir no es que la altura metros el manual dice que es altura barométrica no dice que sean metros de todas maneras no me cuadra mucho los números no he hecho matemáticas pero no me cuadra no que sea no lo veo bueno cosas más importantes 3,6 millas vale la distancia en metros aquí en millas y luego este círculo son dos círculos el círculo interior va a ir recordándose recortándose recortándose cuando veáis que empieza a recortarse coincide con dos millas vale cuando baja aquí abajo es una milla vale evidentemente aquí es media milla y aquí es una milla y media vale os da la idea de pues la proximidad que estáis acercando mucho el cañón se entiende que tiene un rango de dos millas aquí tengo los objetivos pero a dos millas generalmente la dispersión es bastante entonces sueles infligir daño pero no mucho vale entonces yo os recomiendo que bueno disparéis por debajo de milla y media que ya más o menos va a caer todo en el punto porque las varas los proyectiles salen dispersos realmente porque encima cuando disparas el avión tiene tiende a levantarse y tú como piloto tienes que empujar un poquito hacia delante la palanca el stick vale luego en el a 10 c en el siguiente modelo o en el módulo si lo compráis eso se informatizó y se vinculó para que el piloto no tuviera que hacer nada y salvo que tengas problemas de informática del ordenador o daños en la aviónica puedes hacerlo vale no hay nada más realmente simplemente pues bueno como se combate no recordar nunca sobrevolar el objetivo porque si sobrevuelas el objetivo de la pasada y sobrevuelas te pueden meter manpaz pequeñas armas te pueden disparar con todo entonces lo suyo es desde lejos irte y siempre desde lejos yo te digo que cuando estáis llegando la milla si no habéis disparado empezar a disparar y cuando estáis casi llegando a media milla ir abortando vale y soltando bengalas siempre y siempre va a ser así medio un picado que haciendo un picado salir ganar altura y hacer otro pica bing 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 siempre vale y la idea es este este descenso que hacemos ahora que yo estoy un poquito bajo realmente hacerlo con poca potencia de motor porque así enfrías el motor va soltando menos temperatura de gases es un poco más difícil que te disparen y sobre todo mantienes más o menos la velocidad así no tienes que andar jugando con el trimado porque vayas a potencia máxima con la velocidad el avión no quiere irse para arriba más simplicidad así que bueno vamos a combatir ponemos potencia máxima el avión no sé qué tal está trimado tenemos un poquito para levantar al morro y los objetivos los tengo aquí parece ser no he puesto son de 80 o sea son tanques rusos o soviéticos soviéticos rusos mejor dicho no poderosos fijaos que no se ve nada yo me empotro con el tráquer me empotro con el tráquer para ver si consigo ver algo pero bueno es la falsa sensación de cuanto más me acercada a esta mejor así que bueno yo aquí con el tráquer lo que haga ahí hay del fijaos la velocidad como se me va un poco de madre y bueno pues ahí voy manteniendo nos interesa volar lentos también os lo digo vale cuanto más rápido volamos menos tiempo podemos estar disparando disparando dispara uno esto es muy friki lo que voy a hacer disparar a varios objetivos es muy optimista también y bueno este le puede disparar fijaos que el primero ni arde ni nada ya esté apenas le disparo dos balas y bueno ahora empiezo a soltar vengadas ahí y bueno empezamos a buscar el objetivo porque yo quiero vivir a 180 grados si no es el rumbo de entrada así a ojo todo pues bueno no he hecho nada me está disparando el amigo vale esto si se defienden estos tanques no son mocos de pavo aunque no tendrán manpaz me pueden dar vale me pueden dar pero bueno potencia máxima me voy yendo tranquilamente velocidades primados y bueno habéis visto que no he hecho nada a nadie el primero porque estaba muy bien apuntado pero estaba ahí lejitos el segundo porque me la he jugado apuntando rápido y bueno y veis siempre cortas rondas si hacéis una ronda muy larga bueno no mierda he perdido si disparáis este cañón tiene la tendencia a frenar avión vale es tan poderoso que la vida real en avión real también frena al avión vale entonces son rondas relativamente cortas relativamente porque ya he visto que yo cortas no las he hecho bueno ahí de otra vez para mí y bueno empiezo a apuntar al de la derecha empiezo no voy a hacerlo bien vale me ha acercado me ha alejado ahora mantengo la velocidad más o menos ahí no tengo que primar no tengo que hacer nada y bueno pues ahí estoy apuntando y ahí podría empezar a disparar pues claro que puedo incluso podéis hacer dos disparos si queréis uno ahora y otro ahí y ahora nos vamos vale empezar a echar humo y ahora pa 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 y unas cuantas bengalas pa 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 y ahí vemos que a este si le he hecho daño vale entonces si podéis usar la táctica de bueno pues a dos millas o milla y media más o menos que te tengo bien apuntado hacia lejos pues te echo una ronda si te hago daño pues perfecto o puedes intentar apuntar un pelo hacia arriba y luego pues nada vais vais acercándose y haces una segunda ronda y ya salís vale bueno miramos ahora que ya está ardiendo es mucho más fácil saber dónde está el objetivo y esto pues lo podéis hacer coordinados con otro avión a la vez que uno entra el otro sale y claro el que salga siempre tiene que estar atento dónde que está pasando con el que entra a ver por si le disparan un misil o algo dices le oye que tienes un misil a tu 6 a tu 12 bueno ahora como no estoy un poco más lento de velocidad que antes pues voy a meter un poco más de motor y voy a apuntar el objetivo del medio más alejado ahí un poquito ahí para una ronda y segunda ronda y me voy no sé si habéis visto creo que me estoy yendo a una milla no una milla una milla uno las vengadas que no se nos olviden que se están olvidando y vamos a ver si tenemos suerte o no pues efectivamente está ardiendo señores solo son tres tanques así que vamos a por el siguiente tanque vamos viendo cuánto armamento tengo 727 vale bien bien la altura barométrica que ya veis que varía entre entre poco y mucho vale más altos ahí parece que es una altura por data link vale ahora empieza a subir más yo lo veo más como una altura ratífica sin ver el suelo no lo sé tío no sé esa altura debe estar bugueada vale recordar que estos módulos no reciben mucho amor de de la conversa y monitor pero bueno tampoco tienen para dar muchos fallos porque son bastante únicos y ya está bueno pues vamos a por el último tanque y esta vez voy a sobrepasar el objetivo no creo que me den porque quiero ver quiero ver dónde han caído mis balas vale en el avión real en el A10C en el modelo C bueno aquí vamos a hacer una ronda estoy volando un poco por encima estoy volando un poco lento vale segunda ronda fijaos cómo han caído las balas a pesar de estar dos millas ahí bueno me voy a ir ya creo que así perfecto ha explotado y bueno quiero pausar aquí vale fijaros a este último contacto apenas le han caído proyectiles encima vale se me han caído muchísimos antes vale al primero fijaros que hay que distancia hay cuánto error de dispersión apuntando bastante bien luego pues bueno puede ser la primera ronda y la segunda pues se han quedado como un poco cortos y al segundo que sí que le he dado bastante bien quiero entender que bueno estos de aquí han sido la primera ronda pero veis que también hay muchísima dispersión y siempre se me quedan como antes vale se quedan como antes todos lo que implica que habría que apuntar siempre un poquito más arriba del punto para asegurar que bueno tenemos más acierto ¿no? desde lejos sobre todo como veis bueno T80 supone que es un T80 T80 no sería que llevar ruedas pero bueno vaya 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 nos cuesta más pero un vehículo utilitario eso le das una bala y ya está fijaros que bueno pues he gastado he hecho rondas muy largas he gastado pues más de la mitad del cañón vamos a decir ¿no? bueno para eso está para gastarlo chicos esto es un arma fijaos es un arma más de disuasión este ruido a las tropas enemigas le acojona mucho entonces bueno nunca sobrevoléis a los enemigos porque podéis morir y no es la idea morir más consejos o tácticas mira ya ha explotado el último tanque ahora nada si estáis dos nunca entréis juntos ¿vale? porque vais a estar atentos a disparar lo mismo chocáis o más que por chocaros os viene un misil y como el uno no avisa al otro pues bueno chicos simplemente por eso nunca entréis los dos juntos siempre uno y atento de tu compañero ¿vale? así que chicos como siempre digo suscribiros dadle a like y revisar mis últimos vídeos no olvides suscribirte darle a like y revisar mis últimos vídeos subscribe give me a thumbs up and check my other videos a как hay más que ítima a